Imagínate tener empresas donde no se discrimine a las personas, más bien que se valore lo que saben el talento. Imagínate que haya una retribución justa en las empresas en México, que se pague lo mismo a hombres que a mujeres. Ahora imagínate que estas grandes empresas, medianas, todo tipo de empresas, no dañen ríos, no dañen, no generen desechos, no generen un impacto al medio ambiente. Ahora imagínate que estas empresas también, además de no generar gases dañinos, daño a la naturaleza, que haya inversionistas a nivel global. Es más, que ya gran parte de los inversionistas a nivel global estén premiando a estas empresas. Y que estas empresas reciban capital, recursos, para seguir creciendo justo porque están creciendo de una manera sostenible, sustentable, beneficiando a las personas, comunidades que están a su alrededor y además generando negocios. Hoy vamos a hablar de sustentabilidad. Bienvenidos a este podcast de Ideas de Negocios, líderes de la sustentabilidad. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios. Quiero que me acompañen a hablar de este tema importante. ¿Por qué es importante la sustentabilidad? ¿Y por qué se relaciona contigo? Comenzamos y bienvenidos. Así comenzamos este primer punto. Vamos a desarrollar diversos puntos sobre la importancia de la sustentabilidad. Punto número uno, la sustentabilidad implica tener empresas donde seamos cada vez, nos sintamos más a gusto como personas, estemos desarrollando nuestro potencial, donde haya prácticas positivas de inclusión, que nos sintamos bien como somos, dependiendo de nuestra posición social, dependiendo sin que importe, preferencias sexuales, color de piel, sin que importe si eres hombre o mujer, donde no te ofendan, no te agredan, no haya prácticas que te sientas mal en las juntas, porque hay una mala concepción en cómo el liderazgo está viendo esta forma de hacer negocios. Ahora, esta es una de las claves de la sustentabilidad y por eso se relaciona contigo, donde te den espacio para tu vida personal. Todos estamos demandando cada vez más este punto y esto habla de la sustentabilidad, una retribución justa, buen ambiente, que te capaciten. Esto es clave dentro del concepto y a todos nos conviene y además está vinculada mucho la sustentabilidad al ambiente laboral. Entonces, cuando se habla de este concepto es una gran parte es eso. Los inversionistas están premiando que te sientas bien en el trabajo a través de diversas prácticas que están haciendo las empresas para valorarte, para cuidarte y para considerarte cada vez una persona con todas sus necesidades de disfrutar la vida, de tener vida personal y que no todo se base en el trabajo. Esto es lo que hace en gran parte importante a la sustentabilidad y acompáñenme por favor a este segundo punto. Imagina ahora qué es la sustentabilidad, pero enfocado al tema de medio ambiente. Una empresa o que las empresas no contaminen ríos, no terminen con el agua, que tu comunidad esté siendo beneficiada porque llegó una empresa ahí, justo la sustentabilidad busca esto, está enfocada en eliminar malas prácticas de las empresas, no contaminar, por ejemplo, no afectar el tema del agua, evitar el daño a los ecosistemas, a los árboles, evitar emisiones de gases, también utilizar energías limpias que no dañen a nuestro planeta. Todo eso es parte de este concepto y claro que nos beneficia. Por eso es importante cada vez más que nos informemos de qué están haciendo las empresas con sus prácticas sustentables. De ahí la importancia y vámonos a un tercer punto. La visión va mucho más allá en la sustentabilidad del tema económico. Ahora este nuevo enfoque para hacer negocios está enfocado en compartir el valor, de generar un bienestar compartido. Es decir, cuando una empresa solo se enfoca en utilidades, generar utilidades, se llega a un punto en que el ser humano llega a ser menospreciado. Entonces, la nueva forma de hacer negocios, la sustentabilidad, es apostar por cuidar a la persona, a los colaboradores, pero además hay nuevos indicadores, nuevos indicadores para saber cómo se relaciona la empresa con los colaboradores, con el medio ambiente, con las comunidades, con sus prácticas. Entonces, la sustentabilidad también está viendo más allá del tema económico, aunque es una forma también que se relaciona con los negocios. No es algo que esté en contra de los negocios, pero sí hacerlos de una manera diferente. Es un cambio de paradigma que a todos nos conviene la sustentabilidad. Vamos al cuarto punto. Se trata de una nueva forma de hacer negocios, pero para empresas también, que se relaciona con gobiernos, entidades que todavía consideran estas prácticas. Déjenme ponerlo así, no es un tema de reputación. Se trata de una nueva forma de practicar, de hacer negocios. Y yo creo que por eso a veces no se dan cuenta, porque creo que a todos nos ha costado difícil entender, por ejemplo, a los medios de comunicación, que este tema no es un tema de reputación, no es un tema soft, no es un tema de gusto que la empresa esté plantando solamente árboles. No, es una nueva forma de generar utilidades y de generar más utilidades, de captar más capital, captar más la atención de los inversionistas para competir mejor, para ser más atractivo para los clientes, para que tu producto sea diferenciado. Es una nueva forma de evaluarte, es una nueva forma de ver el mundo, la sustentabilidad. Y bueno, el modelo económico está migrando para invertir en compañías que tengan estos puntos y de ahí la importancia de la sustentabilidad. Vámonos ahora con el quinto punto. Miren, la sustentabilidad también está relacionada con que debes enfocarte en sí generar un impacto económico positivo en las empresas, pero también está la sustentabilidad relacionada con generar más ideas y mejores para beneficiarnos entre todos como planeta, como personas. Es decir, enfocar este tema, algunas empresas se enfocan en generar ahorros, eficiencias, mejores prácticas para los colaboradores, cómo hacerlo sentir mejor, cómo impactar el medio ambiente de manera positiva desde tu cancha, cómo puedo hacer el bien a la sociedad. Entonces, una recomendación importante es que debes, desde tu trinchera, tú como pyme, como empresa, como emprendedor, enfocarte en estos grandes temas que ya son hoy por hoy una tendencia e interés de los inversionistas. Ya cambió y está cambiando y sigue cambiando la forma de hacer negocios. Entonces, si tú eres un emprendedor, entendiendo parte de la importancia de la sustentabilidad, quiere decir que hacia allá van las empresas, hacia allá va la mirada de los dueños del dinero. Y entonces, desde tu perspectiva, tienes que buscar formas para innovar, desarrollar formas de ahorros, eficiencias, cuidado del medio ambiente, ahorros o beneficios para los proveedores, tener prácticas positivas. Tienes que pensar cómo desde tu posición puedes ayudar para que estas empresas, estos sistemas económicos puedan tener un impacto positivo para las personas. Debe tener un impacto positivo para el planeta, para el medio ambiente. Entonces, te invito a que desde ahí tú puedas analizar este tema de la sustentabilidad. Entonces, vámonos a la despedida y a un poco a las conclusiones de estos puntos. La sustentabilidad en este video podcast, les decía, es importante por varios temas, pero creo que también es importante comprender que no se trata solo de un tema reputacional, un tema del cual solo las empresas busquen hablar porque es algo positivo para ellas o que se ve positivo haciéndolo. No, creo que hacia ya va el mundo, el mundo de los negocios y ya hay varios fondos, empresas, inversionistas que están descarbonizando sus portafolios, están quitando empresas que contaminen de sus portafolios de inversión y cada vez están premiando más a empresas que tienen este tipo de prácticas. Entonces, ¿cuáles son? ¿Hacia dónde van? ¿Qué tendencias? Esto es parte también de lo que hacemos en Ideas de Negocios Televisión en nuestros foros y hacia allá queremos ir a conocer más de este tema y los invito por favor también a que nos sigan con toda esta información. Y bueno, me despido. Ahora sí, espero que estos puntos haya contribuido en algo para por lo menos hablar, empezar a dar fuerza a estos temas que para mí son clave, el tema de la sustentabilidad. Muy bien, por favor, les pedimos que nos sigan en las redes sociales, den like, evalúen este podcast, nos sigan también en YouTube, en Spotify, depende de dónde nos vean y por favor escriban el número uno, les parece, al menos en los comentarios para que nos ayuden a que este ranking de las diferentes redes nos siga posicionando. Y por favor, los invitamos, además de seguirnos en las redes, comentarnos, interactuar, síganme, estoy como arroba Miguel Payares en Twitter, también me pueden encontrar en Instagram como Miguel Payares MX. Y ahora sí, cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias!